El Grupo Mantra Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y vallas he nacido Y acunaron los bailos en su canto Y al florecer mi tierra y la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Voy a contarte hoy mi tristeza y el amor Voy a contarte hoy mi tristeza Y al florecer mi tristeza Voy a contarte hoy mi tristeza Música Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido En todos los de Cibayas he nacido Me aturaron los bailos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi que ser la tristeza con el tiempo Voy a contarte hoy mi triste pena Y al florecer 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 mi triste pena